Hola, buenas tardes, Nuria Errán. Sí, soy yo. Mire, llamo desde el Departamento de Sanidad. Sí. Ayer le pusieron a usted la vacuna, ¿verdad? Sí. Es que es para hacer un poco el seguimiento. Vale. ¿Ha notado usted algún síntoma, alguna cosa extraña? No, si me toco el brazo me duele un poco, pero nada más. Vale, bueno, entra dentro de lo normal. Es que hemos tenido casos, pero ¿no ha notado usted, no sé, pues, alguna cosa fuera de lo común? No, nada, nada. Nada, bueno. Estoy perfecta. ¿Sigue teniendo los mismos...? ¿No le ha salido ninguna protuberancia o...? No, nada, nada. Nada, ni en la espalda, no sé, es que hay gente que le ha salido... Mire, tengo una persona de Albacete que dice que le salió un ala. No, no, a mí nada. A otro le salió un séptimo dedo en la mano, porque ya tenía seis y le salió uno más. No, nada. Ah, vale, vale. Ni cuernos ni nada, no le ha salido ni un cuerno de unicornio. No, es que a una persona también le salió un cuerno de unicornio. ¿Estás hablando de broma? No, en serio, a una persona aquí, de Toledo, le salió un cuerno de unicornio. Ajá. Eso es que se le puso su pareja o algo. Pues no lo sé, eso habría que preguntárselo a la persona, pero bueno, también podía ser una razón, ¿no? A otro, por ejemplo, le salió un tercer testículo, pero no sé si tiene que ver también con las relaciones de la pareja. Ah, que le tengo que dejar que tengo que ir atentista. Vale, un momentito que le paso con una persona y ya le toma sus datos, ¿vale? Un momentito y ya me cuelga, si quiere. Nuria. ¿Qué pasa tú? Que soy Juanqui. Nuria, si me te he imaginado. Me he desmagnado. Que estás en la radio ahora, que es una broma que te estoy haciendo. Es que estoy solo y me agurro y digo, pues... Ah, no más. Hace un poco de gilipollas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues bien, hace un momento acabo de llegar del veterinario con la Betty, que estaba fastidiada, pero bueno, bien. Ah, ya. ¿Qué le pasa a la Betty? Pues con gastroenteritis. Vaya, vaya. Pues nada, a ver si se pone bien. A ver. Venga, pues nada, un abrazo, Nuria. Gracias por... Venga. Un beso. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.